De amor, en los cielos de tu regalo, de amor, escucho la triste queca, de amor, lejos de mi corazón, diciéndome así, con su dulce ilusión. Amapola, lindísima Amapola, será siempre mi alma, tú ya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Amapola, lindísima Amapola, no si es tan ingrata, llámame. Amapola, Amapola, ¿Cómo puedes, oh, divino tan solo? Amapola, lindísima Amapola, no si es tan ingrata, llámame. Amapola, 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 lindísima Amapola, ¿Cómo puedes, oh, divino tan solo? Amapola, lindísima Amapola,